... Y mira, aquí está para ver las vistas, con un mirador. El último día que estoy aquí con estas preciosas vistas. Con estas paraonámicas. Mira, por aquí la entrada es así de madera, de campo. Como en la antigüedad. Aquí está. 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 Una casa rural. Hasta pronto. Aquí está. Aquí está.